Es el tercer vídeo que os subo hoy y es tarde, en verdad, es tarde, o sea, no sé ni siquiera si lo va a ver esto la gente, ¿sabes? Pero o sea, es que las noticias son impresionantes y no solo vamos a hablar de hacks y de glitches, es que no me cabe todo en el título, vale, pero también han encontrado una imagen, vale, una especie de portal, porque es una zona aún no han podido acceder, pero parece reflejar Venus, exactamente, o sea, sí, podemos mostrar una imagen y ya vale este tío para atropellarme. Os mostraré una imagen que muestra exactamente esa zona y veréis que es Venus, es muy interesante, además otro tema, otro montón de temas muy interesantes, o sea, este noticiario no lo iba a subir, si lo subo ahora es por algo, así que a disfrutarlo. O sí, os recuerdo el sorteo que termina mañana, de hecho, a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, podéis participar aún, tenéis que retutuar el tuit fijado, seguirme en Twitter y listo, link en la descripción y voy a que te llegues un emblema exclusivo. No os iba a subir un noticiario, no sé si os lo he dicho antes, pero es que, o sea, demasiado, demasiado, os he subido todos los vídeos hoy, pero lo que os voy a comentar ahora es demasiado. Vamos a comenzar con lo que realmente está afectando negativamente al juego actualmente, que es un problema por el que probablemente muchos estáis pasando o que estáis experimentando. Ahora mismo estamos en el canal de Samick Leach, tendréis link a este vídeo abajo en la descripción. En este vídeo básicamente está demostrando, si os fijáis de fondo en pantalla, lo he puesto en velocidad rápida, pero básicamente podéis ver cómo está disparando, golpeando a los enemigos y de todo y no les está causando daño. Los enemigos tampoco pueden verlo, pero cuando les da la gana, además de que les saca del juego, como podéis ver, esa es otra parte del gran error que está tomando lugar ahora mismo en las pruebas. Pues además de eso, también hay ocasiones en las que lo matan, ¿vale? O sea, luego muestra, de hecho, otra ocasión en la que le ocurrió en una partida, ¿vale? Y no podía matarles, ¿vale? Como habéis visto antes, pero uno de los jugadores sí que podía verle y podía matarle y terminó con él. O sea, sí, es posible, de hecho, creemos que esto puede ser parte de, o sea, problema de Bungie, ¿vale? No precisamente un hack, pero esto se está viendo repetidas veces, de hecho, este pobre jugador ya lo ha experimentado múltiples veces. Y como veis, o sea, no puede matar. He estado leyendo comentarios si hay algo que os puedo decir si es que os ocurre esto, que es un gran problema, ¿vale? O sea, por no decir otra palabra, pues es que he leído por ahí que hay cosas como, por ejemplo, los escudos del centinela, proyectiles, ¿vale? Dicen, por ejemplo, que los daños pueden dañar mientras estás en ese estado. Los fusiones también, pero no le funcionaron a su amigo, comenta. Las granadas y proyectiles de Melee, proyectiles de Super y lanzar granadas deberían funcionar. Muy importante si estáis sufriendo este problema, porque en cosas como las pruebas es en plan, no, tío. No, o sea, por favor, no. Entonces, bueno, espero que resuelvan pronto esto, pero os lo comento para que sepáis que es una realidad, ¿vale? Y sí, o sea, bueno, todo el mundo esperamos que las pruebas sean perfectas, ¿vale? Que no hayan errores, pero cuando los hay, hay que comentarlos y que los resuelvan pronto. Espero 100% que esto no sea error, o sea, causa suficiente como para que retiren las pruebas. Como os digo, también estoy a favor de que las retiren cuando es necesario, ¿vale? Pero espero que esto no le esté ocurriendo a la suficiente gente como para que sea un gran problema y que lo puedan resolver pronto, ¿vale? Para que no ocurra más. A margen de esto, hay otros glitches que Bunge ha intentado resolver y aún no ha conseguido. Pasemos a ello. Bueno, ahora podéis ver desde este canal, de hecho no lo quiero ni mencionar porque no quiero que nadie reciba hate respecto a esto, o sea, porque hay gente que lo utiliza para malas, o sea, lo utiliza de mala manera, ¿vale? Para glitcharse en Crisol y para fastidiar en Crisol y eso sí que no lo apoyo para nada. Lo que os estoy comentando es que este glitch de garra de la salvación que te permite teletransportarte, bueno, atravesar paredes, atravesar puertas y glitchearte a través de zonas, sigue funcionando. De hecho, hay tres métodos para seguir haciendo funcionar este glitch después del parche. DMG, de hecho, estaba como súper contento comentando, wow, a veces me gusta escribir las notas del parche, refiriéndose a esto en particular, a que ya lo habían resuelto y parece que no. De hecho, hay tres métodos distintos para hacer que funcione. Entonces, lo comento en plan, pues, eso. O sea, mira, si lo queréis utilizar para glitcharos en zonas, ¿vale? Y descubrir cosillas interesantes, misterios, y eso siempre está genial, ¿vale? Y eso no digo que no, porque al fin y al cabo también, o sea, no es algo que afecte negativamente al resto de jugadores, ¿vale? De todos modos, sí, espero que lo resuelvan pronto, os mantendré informados, pero sí, es en plan, bungee, tío, please. Necesitan equipos que resuelvan más rápido, más pronto estas cosas, porque si esto, por ejemplo, afectase muy negativamente las pruebas y las volviesen a cancelar por ellos, en plan, no puede ser. Necesitan un equipo que trate estos temas más rápido para que no ocurran. Es decir, es muy normal que ocurran estos problemas, sobre todo cuando añades nuevas habilidades, nuevas subclases, nuevas armas con estas nuevas habilidades también. O sea, es muy de esperar que ocurran este tipo de glitches, este tipo de problemas, ¿vale? Es lógico, es de esperar, o sea, 100%. Pero tienen que haber equipos preparados para poder resolver este tipo de problemas de inmediato, ¿vale? Mucho más rápido, al menos, de lo que han resuelto los problemas por lo que hemos esperado las pruebas durante tanto tiempo, ¿vale? Espero que mejoren en esos aspectos. Y bueno, bungee es independiente desde hace no mucho, ¿vale? De todos modos, sí, solo voy a decir eso, es lo que tienen que mejorar y espero que lo hagan pronto, ¿vale? Ya está, pasemos a más noticias. Shoutout a este man, Wusivir62, que me ha recordado algo. Que, o sea, lo he estado pensando, pero como no soy main titán, o sea, no soy main titán, ¿vale? No soy titán principal, pues no lo he recordado. No sé por qué, aunque de algún modo estaba detrás en mi mente. Estaba pensando, me suena a ver algo más, o sea, haber visto algo más de las supers que aún no he visto en acción. Igual es que me falta conseguir algo, pero ya tengo todos los aspectos y todos los fragmentos. Y menos mal que Wusivir me ha recordado esto, y es lo siguiente. Si os fijáis, lo he puesto en cámara súper lenta, ¿vale? Este es el tráiler de las subclases de Stasis, ¿vale? Y a partir del minuto 16, perdón, minuto segundo 16, veis que el titán lanza una super, pero no con un puño helado de gigante, sino con dos. Ahora, esto puede ser contenido recortado, es decir, que al final no haya terminado siendo así, pero por otra parte, y por cierto, fijaos en cómo se divide los cristales, ¿vale? Es decir, es un patrón totalmente distinto al patrón que toman los cristales con la subclase gigante actual de Dan. Vale, o sea, es totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Sí, o sea, lo único igual viene a ser la Stasis, ¿vale? Pero o sea, no lo hemos visto con dos puños para empezar, y luego tampoco hemos visto ese ataque que se divide de ese modo. Entonces, podría ser que lo han cambiado y ha terminado siendo como lo hemos visto, o lo que creo yo, de hecho, que es muy posible, es que se trate de algún otro aspecto que cambie cómo funciona la super, o incluso otra super, ¿vale? Nos han confirmado que habrán nuevos aspectos y fragmentos a lo largo del año 4. No sé si cada temporada, pero en principio sí, creo que cada temporada habrá al menos un aspecto, supongo, y más un fragmento, supongo. O, bueno, al menos nos comentaron que habrá más aspectos y más fragmentos, ¿vale? No sé cómo los dividirán, pero los habrán. Así que sí, yo creo que eso que estamos viendo en pantalla no se trata de algo que hayan cortado, sino algo que aún nos queda por ver, ¿vale? Pero que decidieron mostrar aquí en este tráiler de Stasis. Entonces, aquí os lo muestro una última vez. Ya me diréis qué opináis vosotros. Lo habéis logrado desbloquear, igual es que no me acuerdo, y es tremenda manqueada. Por mi parte, lo dudo, ¿eh? Porque lo he investigado bastante, y además ya me he sacado Titán Máximo, ¿vale? Cazador Máximo, ya tengo todas las Stasis de todo, así que no lo he visto. Y me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Ahora, este güey, Ranger, by the way, ha encontrado una ventana que parece mostrar la cámara de cristal. Ahora, no, no, no creemos que sea la cámara de cristal exactamente, ¿vale? He checado los comentarios y personalmente sí, tampoco me parecía la cámara de cristal. ¿Venus? Sí. Eso sí lo parece. Y a eso os tengo que recordar que se activaron unos paneles en la luna que mostraba en la imagen de Nessus. Os hice un vídeo al respecto. Al margen de eso, esta es la imagen a la que se refiere, ¿vale? Podéis ver ahí un cacho de Venus. Porque esto es Venus, ¿vale? O sea, podría ser... Parecía a Nessus también por la estructura Vex, ¿vale? Por el color verde y tal. Había gente diciendo que podía ser Io. Pero personalmente creo que se tratan de la zona que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Y es esta de aquí. Personalmente creo que se adapta más a esta zona. Y esta, por cierto, es la zona camino al asalto de la mente del Nexor, ¿vale? A la mente del Nexor regresó. Bueno, regresó. Regresó parte de su asalto. La zona final de su asalto, pero con un jefe distinto, ¿vale? Y bueno, la mente del Nexor regresó, pero de otro modo, en temporada imperecedero. Bueno, ahora, esta zona quizás, o sea, esa imagen que hemos visto antes, que hace referencia a esta zona. Podría ser quizás una imagen que hayan usado en plan como textura para reemplazar cualquier cosa. Es decir, base, ¿vale? Que en principio no debería haberse visto. O quizás sea una referencia que iremos pronto a esa zona, ¿vale? O que será un portal para ir a esa zona. Os recuerdo que estaba en Europa ese lugar. Y que hace no mucho, de hecho, hace unos días o semanas, se activaron esos monitores en los sectores perdidos de la luna que mostraban Venus. Y destacaban tres localizaciones. Una de ellas, si no recuerdo mal, es la que incluía este asalto. Así que me parece muy interesante destacaros esto también. Decidme qué opináis vosotros. Y para terminar, bonus clip. Este güey ha tenido una suerte impresionante. Ha conseguido que un cabal normal, un cabal aleatorio, un pinche azulito de los cabal, le suelte tres cofres. Mirad esto. Haciendo una espira, ¿sabes? En plan, ¿qué vas a esperarte de un cabal? Pues, damn, boy. Es en plan, se ha roto el juego. Se ha roto el juego, pero para bien. ¿Ves? Este es el modo en el que debería romperse el juego siempre. Que te suelte tres cofres en lugar de tres problemas distintos. ¿Vale? Es en plan, sí, tío. Buen loot. Tampoco es lo mejor. Espero que vengan buenos estados ahí. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Es en plan, sí. Esta es la forma en la que queremos que se rompa el juego. En fin, guardianes, eso ha sido todo. A 69 likes vamos a hacer que sean 70, aunque romperemos ese buen número. De todos modos, bendiciones. Dale like al vídeo este también. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete. Chega los otros dos vídeos que te he subido hoy y otro montón del resto de la semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones, campanita y ya está. Adiós. Bueno, sí, también quería mencionar al suscriptor este. O sea, nivel 540, güey. Este vale por varios guardianes. Este es su propia comunidad hispana. O sea, 540, güey. En serio. O sea, y está en la comunidad hispana. Está de nuestro lado, ¿vale? Estamos bien. Si estuviera en nuestra contra estaríamos jodidos. O sea, y está en nuestra contra.